Aten Capital les canta a las 40, cuatro décadas de lucha, cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40, repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Hola compañeras y compañeros, estamos en el micro Aten Capital, hoy estamos con Rita Sosa de la Comisión Directiva y bueno, comenzamos haciendo referencia a un hecho que ocurrió, que ha conmocionado a todo el país que es el atentado a la vicepresidenta y como Aten Capital nos hemos posicionado. Exactamente, sacamos un comunicado en primer lugar repudiando este ataque a la vicepresidenta y por otro lado exigiendo el esclarecimiento de este hecho que realmente es repudiable. Y además, digamos, esta semana con toda la conmoción que esto trae aparejado y bueno, los diferentes posicionamientos y la necesidad también, digamos, de que las centrales sindicales llamen, convoquen a sus bases a debatir los diferentes problemas que están atravesando, como la crisis, los problemas salariales, digamos, toda la crisis económica que estamos exigiendo que la provincia también se convoque a asambleas, esta semana hay elecciones. Sí, efectivamente hay elecciones de Cetera, que es la central sindical de los docentes a nivel nacional y en la cual hay tres listas, dos que están formadas por la actual dirección que va dividida en dos listas y una tercera que es la lista multicolor. En este caso nosotros llamamos a votar esta lista que tiene como eje central la independencia de los gobiernos que está encabezada por la compañera Angélica Lagunas, la compañera Romina del Pla y está acompañada por varios compañeros de Neuquén también. ¿Y quiénes votan en esta elección? En esta elección votan los compañeros y compañeras que están afiliados a TEN pero que figuran en el padrón. ¿Qué quiere decir esto? Que si se han afiliado en este último periodo no van a figurar en el padrón porque siempre hay un corte previo. Entonces cada uno vota en la urna en la que figura. Es muy importante esta elección principalmente si pensamos las necesidades que tenemos los trabajadores y trabajadoras de la educación de unificar las luchas. Hay ocho provincias en lucha de los docentes y es muy importante que haya un paro a nivel nacional. Bien, llamamos a todos los trabajadores a participar en esta elección. Es desde las ocho de la mañana hasta las dieciocho horas. Las urnas van a la escuela y el cierre, el escrutinio se va a hacer en la escuela 125. Así que un saludo y nos vemos el miércoles, Rita. Esto fue Aten Capital les canta a las 40. El repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.